Quienes utilizan el transporte público corren mayor riesgo de contagiarse de COVID-19, principalmente si las unidades no cumplen con las medidas de bioseguridad y de aforo que se establecieron como requisito para circular. La Dirección General de Transportes ha realizado más de 100 operativos en 15,000 unidades de transporte extraurbano, de los cuales más de 100 recibieron una sanción por no cumplir con las medidas de seguridad. Al respecto, las autoridades confirmaron que ante los números de casos se intensificarán los operativos. Sí, nosotros estamos llevando a cabo un promedio de 20 operativos móviles diarios para determinar que se cumpla con estas medidas y protocolos de bioseguridad. En algunas rutas principales del país nos hemos dado cuenta que algunas unidades van sobrecargadas y se han impuesto en las remisiones pertinentes. No solo imponemos las remisiones, sino que también hacemos un llamado al transportista. Y si vemos que existe reincidencia en esta modalidad de no cumplir con estas medidas y protocolos, suspendemos y hasta cancelamos las tarjetas de operaciones. Un promedio de 110 remisiones por tema de medidas y protocolos de bioseguridad. Las sanciones pueden ser de hasta 25,000 quetzales por varias infracciones, además de la cancelación de las tarjetas de operaciones ante la incidencia y el incumplimiento. La Dirección General de Transportes insta a la población a denunciar el número 1532 estas acciones por parte de transportistas.